Vamos a recibir aquí en la radio del canal del ECO a la doctora Julieta Echeverry, ella es médica especialista en nefrología, es magista en sistemas de salud y seguridad social y además es directora asociada del Centro Privado de Diálisis Tandil. Doctora Echeverry, bienvenida. ¿Cómo le va? La saludan Cecilia y Andrea. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por permitirme hoy conectarme y hacer llegar un mensaje en el Día Mundial del Riñón. Bueno, acercar a la población un poco lo que es el trabajo cotidiano nuestro de cada día. Así es. Doctora, bueno, partamos así, si quiere, de lo general a lo particular. ¿Por qué es tan importante, no?, tener muy en claro la salud renal? Basamos desde ese punto. Perfecto. Bueno, en realidad porque la salud renal hace mucho a la calidad de vida de las personas y un 10% de la población mundial padece de enfermedad renal. Eso serían unos 850 millones de personas que tienen y que están padeciendo. Es mucho, es una cifra muy alta. Y lo que ocurre es que la enfermedad renal es silenciosa y hasta a veces no haber perdido un 90% de la función renal y sin síntomas se puede estar. Entonces las personas desconocen que están padeciendo la enfermedad renal o que en realidad sus riñones vienen perdiendo durante mucho tiempo función y cuando se descompensan llegan a un límite que sería debajo de ese 10% que les queda, recién se pone en evidencia. Entonces esto es lo que un poco es la lucha de parte de los nefrólogos, ¿no? De que haya un chequeo temprano, de que se puedan difundir cuáles son las formas de preservar la función renal y evitar que las personas lleguen a tener que reemplazar la función renal que sería la diálisis o el trasplante renal. Bien, doctora, vamos a eso porque uno habitualmente, nosotros vamos, nos hacemos el chequeo anual, todo lo que corresponde, pero nunca nadie nos dice que hagamos un chequeo de la salud de nuestros riñones. ¿Qué se hace? ¿Qué estudio se hace? Bueno, en general cuando se pide un chequeo anual común y corriente, también se piden cifras de urea, de creatinina, que son dos de las toxinas que suelen ser aumentadas cuando los riñones no funcionan bien, entonces se acumulan en sangre y suelen aparecer elevadas. Bien, o sea que lo hacemos pero no lo sabemos. Claro, no, normalmente cuando se hace un chequeo anual, esas cifras se piden y ahí se aparece una elevación de esas cifras, una anomalía, se sigue estudiando. ¿Cómo se sigue estudiando? Bueno, ahí se pide una función renal o clearance de creatinina, que sería la filtración de una de estas sustancias, la creatinina justamente, que aparece, entonces nos va a dar un porcentaje del funcionamiento renal que tiene que ser entre el 90 y el 120%. Bien. Si está por debajo de eso, hay distintas niveles por debajo de los cuales se consideran categorías de insuficiencia renal. Pero normalmente estas cifras se están pidiendo y la gente que se chequea tiene chance de que se le diagnostique una enfermedad renal. Ya, pero acá no es cierto. Claro, claro. Entonces, un puntito importante que es, a ver, pedir microalbuminuria, que es una proteína, una microproteína que se pierde tempranamente y que eso sí nos sirve para detectar precozmente cuando va, está habiendo alguna lesión renal porque se está perdiendo una proteína que no tiene que estar en la orina. Y esto sirve para poner en alerta a la persona y que tome medidas adecuadas que generalmente tienen mucho que ver con el estilo de vida, con la calidad de vida y que serían, digamos, las cosas que en realidad toda la población debiera saber para poder mantener la salud renal. Doctora, ¿qué tipo de tratamientos existen para, bueno, aquellos pacientes donde se les determina un diagnóstico una vez que estos valores de referencia en análisis clínicos, ustedes decían, bueno, son un primer indicador. A ver, ¿hay algún tipo de enfermedad renal sin llegar a la diálisis? ¿Qué tipos de tratamientos hay? ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, en realidad, previo a la sustitución de la función renal, lo que se suelen dar son consejos que son bastante sencillos y que tienen que ver con la prevención de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. La enfermedad renal es una de ellas. Los voy a ir nombrando como importantes para tener en cuenta. Bien. Mantener una vida activa con ejercicio físico regular, no tiene que ser intensivo, pero tiene que ser constante y tiene que ser por lo menos tres veces por semana y de una mínimo tiene que ser de una media hora, 40 minutos. Bueno, hay otros datos con respecto a esto que darían para profundizar, pero en principio es uno de ellos. El otro es una dieta saludable. Una dieta saludable es una dieta que no tenga control en cuanto a la cantidad de sal. Nosotros somos una población que consumimos muchísima sal de la que está indicada. Un promedio de la cantidad de sodio en Argentina es de 12 gramos y en realidad lo indicado son 5 gramos, o sea que estamos pasados. Eso que es lo que hace, genera que el riñón tenga que sobre exigirse en la excreción de tanto sodio, en la regulación de todo ese sodio y lleva a una hipertensión arterial. Por eso es recomendable que se tome como medida preventiva y como hábito en las familias el hecho de que los chicos, hasta los chicos se acostumbren a comer con poca sal y evitar todas las comidas que tienen que ver con eso, no es cierto que son las papas y todos los snacks, esas cosas que tienen gran cantidad de sodio. Otro es la hidratación adecuada. Una hidratación adecuada hace que los riñones funcionen mucho mejor y previene también la enfermedad renal. Bueno, bajar de peso, o mejor dicho, tener un peso adecuado, que en general como hay mucha obesidad en nuestro país, hay casi un 60 o 61% de población que tiene sobrepeso y obesidad, lo indicado sería estar en un peso adecuado y estable. El control de la presión arterial, que esto es muy importante cuando se es hipertenso, tener controlada la presión, ya sea con medicación o también con todas estas medidas que estoy nombrando que también ayudan a controlar la presión arterial. Bueno, esto sería lo básico, ¿no? Hidratación, dos litros de agua por día, por lo menos. No jugos, agua. El agua es una molécula especial que tiene una entrada y salida rápida de las células que es ideal para lo que necesitamos. A veces hay pacientes que preguntan, bueno, pero yo tomo mate, mucho mate, o tomo jugos. Bueno, lo ideal es la molécula del agua en una temperatura adecuada, que no tiene que ser fría en extremo, y lo ideal es que sea una temperatura fresco, pero normal. Bien, bien. Doctora, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Julieta Echeverry, médica especialista en nefrología. ¿Cómo ha sido particularmente el trabajo, bueno, en tiempos de pandemia, con pacientes también diagnosticados con alguna patología y que tuvieron que, bueno, disponer de nuevos espacios, también pacientes que, por supuesto, a raíz de esta enfermedad pasan a ser de riesgo? Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese trabajo. Bueno, los pacientes en diálisis particularmente, también los trasplantados, son población de riesgo porque tienen bajas sus defensas, y en realidad durante este año hemos tenido varios pacientes que padecieron el COVID. Todos ellos transitaron durante el periodo de COVID con distintas gravedades del cuadro, pero en realidad ninguno de ellos llegó a extrema gravedad. Gracias a Dios tuvieron todos una muy buena respuesta al tratamiento, y algunos ni siquiera requirieron de internación. Pero, bueno, es de destacar que sí, que fue un año de muchísimos cuidados para el personal del centro de diálisis, para los técnicos, mucamas, los cuales dentro del personal también hubieron varios de ellos que padecieron el COVID. Y lo que quisiera destacar es que tanto médicos, enfermeros, técnicos, secretarias, todos ellos estuvieron todo el año acompañando a los pacientes. Y por ser personal esencial, digamos, no se han podido ni siquiera tomar demasiadas vacaciones, se han ido espaciando los periodos de tiempo de descanso, y todos ellos estuvieron, como quien dice, al pie del cañón, acompañando a los pacientes. ¡Qué bueno! Tengamos en cuenta que este personal tiene que estar muchas horas, hasta cuatro horas, que están en una sesión de diálisis, acompañando a un paciente con COVID. O sea que tomando todas las medidas del protocolo... Claro, porque aún estando con COVID, la diálisis debe realizarse. Totalmente, sí, eso debe continuar, porque la diálisis es indispensable para terminar con la vida. ¿Han sido vacunados ustedes como personal médico? ¿Han podido vacunarse todos? Sí, se han podido vacunar todos, y en realidad algunos de ellos están inscritos y todavía, pero no han habido problemas con el tema de la vacunación, los que hicieron, algunos tienen ya las dos dosis colocadas, otros están esperando la segunda dosis, pero bueno, el personal sí ha tenido acceso a la vacunación sin ningún problema. Y bueno, yo, el tema puntual que quería destacar, este personal de parte de toda la población creo que requiere un reconocimiento por todo el esfuerzo que se ha hecho, y particularmente nosotros que también estamos a cargo de los pacientes, agradecemos esta condición que han tenido todos ellos, que no han aflojado en ningún momento, ya llevamos un año, parece que no, pero muchas veces se empieza a sentir un poco el cansancio de día a día y de los cuidados, y todo lo que toda la población también ha padecido, ¿no? Sin duda. Pero yo había acercado algunas fotos de ellos, que no sé si... Las estuvimos compartiendo recién, sí, estuvimos compartiendo algunas fotos. No, muchos no se los ven muy bien, porque están, por supuesto, con barbijos, máscaras, pero bueno, por supuesto hacemos extensivo, ¿no? Imagínate estar tantas horas así. Este saludo, claro, porque como bien decía la doctora, digamos, esto es un tratamiento que es vital, y más allá de la relación médico-paciente, surgen allí todas relaciones humanas, de conocerse, de preguntar por los hijos, por los nietos, o sea, esto es a diario, surge otro tipo de relación. Claro, la realidad es que son tres veces por semana donde se está en contacto con el paciente, y se generan lazos de lo muy estrecho, de aspectos que van más allá de puntualmente lo profesional, así que para todos los que tenemos contacto con ellos, nos sentimos como una familia acompañando todas las situaciones que se van atravesando, y bueno, la verdad es que... Doctora, hablamos de la vacunación del personal sanitario. Las personas que están con problemas renales han sido tenidos en cuenta, ¿se pueden vacunar teniendo esta patología? ¿Es recomendable? Cuéntenos acerca de eso. Se pueden vacunar, y no hay inconveniente en que las personas que padecen de esta patología se vacunen. Por supuesto, hay que evitar los periodos donde están con las defensas más bajas, y que pueden generar mayor vulnerabilidad, como cursar otras infecciones, o bueno, hay que... Como en toda vacunación, esto es una movilización de la inmunidad, y requiere que el paciente esté en condiciones de generar lo que se espera, que es la respuesta inmune. Claro. Así que se van vacunando en la medida en que los pacientes están en condiciones, y bueno, se va esperando el momento oportuno para que todos ellos puedan acceder a esta condición, que es la de que tengan las defensas adecuadas para esta pandemia. Ya que estamos hablando, bueno, en el Día Mundial del Riñón, y le agradecemos a la doctora Julieta Echeverry esta comunicación, ¿a partir de qué edad es más frecuente los problemas renales? Bueno, después de los 40 años, suelen aparecer problemas renales más frecuentemente. En general hay que tener en cuenta que hay distintas condiciones que llevan a la enfermedad renal, algunas de ellas son patologías congénitas, como puede ser el riñón poliquístico, y en este caso también aparecen después de los 40 años. Las enfermedades como la diabetes es una de las principales, la mayor causa de entrada en diálisis, digamos, en este momento en Argentina y en el mundo es la patología diabética, y todos ellos, sí, la mayor frecuencia aparece después de los 40 años y mayor entre los 50 y los 60. La mayor parte de la población que padece enfermedad renal crónica es población mayor de 60 años a nivel mundial, y en realidad tiene que ver mucho también con la cantidad de patologías crónicas que se asocia a la enfermedad renal. Ya dijimos, una de ellas es la diabetes, pero las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, otras de las causas son las glomerulonefritis, que muchas veces tienen que, están relacionadas también con el sistema inmune, y después hay infecciones, hay otro grupo grande de patologías, pero dentro de las más frecuentes son ellas, y por eso es que la población añosa, que tiene más de 60 años, es la mayor cantidad de gente que está con enfermedad renal crónica en el mundo. Bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, vaya este día y esta celebración, o esta conmemoración para concientizar sobre todo las cuestiones que podemos prevenir, que nos detalló ampliamente y que las vamos a estar repasando aquí con nuestros televidentes. Y bien vale también el reconocimiento para todo el personal de salud. Así que bueno, que tengan una buena jornada, y en su nombre, doctora, para todos los que allí trabajan en este centro. Así es. Muchas gracias, muchas gracias, han sido muy amables. Gracias, buena jornada. Bueno, la doctora Julieta Echeverry, vamos a decir que es especialista en nefrología, bueno, en oportunidad de, no sé si celebrarse, podríamos decir esa palabra. Recordar, claro. Claro, el día del riñón, bueno, la importancia de cuidarnos, sobre todo, como bien decía, es algo silencioso y por lo general cuando alguien llega con algún dolor particular, bueno, ya hay una gran afectación, ¿no?, de lo que es este órgano, así que vida activa, vida sana, comida saludable, con poca sal, buena hidratación. Venía todo y barro, venía tachando todo. Hasta que tenés con la sal. Hasta la sal. Bueno. Hasta la sal. Y así no trabaja tanto, ¿eh? Así no trabaja tanto. Bueno. Bueno, entonces, decíamos que para evitar, ¿no?, algún tipo de patología renal o para conservar la salud renal, nos repasaba vida activa, reducir el sodio en las comidas sanas, buena hidratación, mantener un peso adecuado y, por supuesto, cuidar nuestra presión arterial.